Hoy les voy a hablar de una verdad muy profunda. Dios no hace porquerías. Yo tengo una habilidad muy especial de identificar las cualidades y talentos de las personas. Y yo me he dado cuenta de que de verdad Dios no hace porquerías. Porque cada persona con la que yo me encuentro tiene habilidades únicas. Tiene diferentes cosas que le hacen especial. Y me parece tan increíble porque yo llegué última a la repartición de ser artística y cosas de esas. Y cuando yo vi a una persona que es un artista, incluyendo a mi hija, yo digo, wow, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo pudiste crear tal cosa? No soy buena en construcción, así que veo a alguien que construye y yo digo, increíble. Pero esas personas muchas veces, la razón por la que me encuentro con ellas es porque no creen que son maravillosos. Y yo no lo entiendo porque de verdad que yo veo tanta maravilla en las personas. Así que mi invitación hoy es que ustedes se miren a sí mismos y piensen, ¿qué me hace único? ¿En qué soy mejor que todas las demás personas que me rodean? ¿Qué hace que otros atraigan a mí? ¿Cómo puedo servir yo? ¿Cuáles son mis destrezas? Y si no sabes cómo explorarlas, pregunta. Pregunta a tus seres queridos. Pregúntales, ¿cómo me describirías? ¿Cuáles dirías que son mis cualidades principales? Y haz una lista. Haz una lista para que te enamores de ti. Besitos para mí. Mírate en el espejo y dite, wow, de verdad que estoy bien buena. Es que yo soy la candela. Dios no hace porquerías. Y no es por nada, pero yo creo que Dios te creó. Así que, si tú dices que no eres lo suficientemente buena, que no sirves, que no tienes nada que ofrecer, tú no solamente te estás lastimando a ti misma. Tú le estás diciendo al jefe que él hizo tremenda basura. Y Dios no hace porquerías. Piensa en tus hijos o tus seres queridos si no eres padre todavía. Cuando tú miras a una persona que tú quieres mucho, mucho, y tú ves que esa persona no se siente bien consigo misma, y se dice a sí misma, ay, yo no sirvo, esto nunca nada me sale bien, no soy tan buena como la otra persona. Cuando tú escuchas a esas personas decir eso, no te duele en el alma. No te duele. Cuando tú ves todo lo contrario, a mí me duele. Cuando yo veo a las personas que vienen donde mí, y yo me maravillo de sus talentos, y ellos no se valoran, me duele. Así que, mírate tú. Mírate tú en el espejo como si fueras esa persona querida. Y mira, mira, mira adentro, mira tus destrezas, tus cualidades, tus talentos, los regalos que Dios te dio. Y vi en el espejo, Dios no hace porquería. Mira qué clase, Jeba. Besito para ti, Betsy. I love you. Y ya vas a ver, ya vas a ver que solo con repetirte a ti mismo lo que quisieras creerte, vas a lograr cambiar la actitud y empezar a enfocarte en las destrezas, talentos que Dios te dio y que te obsequió para que tú los usaras para el servicio de otros, para que vivieras una vida con propósito. Así que, quererte a ti mismo no es un beneficio, es una responsabilidad. Debes amarte a ti mismo para poder darte a la comunidad y a la gente que te rodea y poder bendecirlos con los regalos que tienes tú. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Y para más recursos, ve a mi página betterwithbetsy.com